Juan Manuel González, joder, qué guay, tío, por fin, por fin, o sea, ha llegado el día más feliz desde que estoy aquí trabajando, comparto plato contigo, el más joven y el más veterano, tú eres el más joven, ¿no? Yo soy el más joven, sí, 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 sí. Somos Vinicius Benzema. Muy bien, eh, sí, 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 sí. Te estoy ya adorando la pildorita de nada más empezar. Además tengo cositas de Vinny, eh, soy muy de bailar, eh. Yo te veo más a humellán, así tan alto, tan espigado, tan… Me valen los dos sueldos, me da igual. Bueno, te he puesto encima de la mesa las nuevas Mercurial y, Dani, ¿sabes por qué se llaman Mercurial las botas? Porque es el planeta que gira más rápido. Muy bien. Alrededor del sol. Muy bien, ¿habéis visto cómo los videógrafos hacen los deberes, que se estudian la información y todo de las botas? ¿Te parece si empezamos? Dale, dale, duro. Ojedici, para preguntas y respuestas, si Gaby del Barcelona, que juega con los cordones desatados, le pisan los cordones y el jugador no puede chutar, ¿es falta? Te dejo contestar. No lo sabía, me lo has hecho mirar. Es falta, sí, es falta y me parece súper injusto. ¿Por qué? Porque creo que se está aprovechando de una alegalidad. Se pueden llevar los cordones desatados porque en el reglamento no especifica nada de los cordones, pero se está aprovechando de un vacío legal. Encima que lleva los cordones desatados, tú le pisas y encima le pita falta. Sí, vale, te entiendo, pero ahora, por ejemplo, tú qué pie haces, qué talla de pie haces, y yo hago el 45, ¿vale? Ahí yo tengo más posibilidades de que me pisen que tú. Pero que tú te estás aprovechando ya el cuerpo, digamos, te viene de por sí, no puedes hacer nada, pero tú estás abarcando más campos, que tú desatas esto. A mí, sí, sí, a mí no me parece mal, ¿eh? Es muy difícil que te pisen la bota, pero joder, míralo. Pero es lo que te digo, si un jugador que hagan 47, que hay algunos, por ejemplo, que lo hacen, hay más superficie sobre la que pueden pisar y sobre la que pueden cometer falta, y también, según tu punto de vista, estaría jugando con ventaja. Un inciso. Sí. ¿Gaby lleva los cordones desatados porque no se los sabe atar? No, no sé, no, no lo sé. Hay historias para todos los gustos. Yo sé la historia de verdad. Pues cuéntala. Tengo contactos, no, no puedo. No, no puedo. Me han pedido que no cuente la historia, pero yo sé la historia de por qué. Yo me acuerdo cuando me enseñaron a enseñar, me enseñaron a aprender... Sí, 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 atarte los cordones. Gaby no sabe atarse los cordones y yo no sé decirlo, ¿ves? Cada uno tenemos lo nuestro. Claro que sí. Yo te veo más de velcro a ti que de cordones, ¿eh? Sí, es que era de velcro hasta que llegó un día mi madre, me puso unas de cordones y... Oye, que Alejandrito no sabe atarse los cordones, pero me enseñaron en el recreo. Tendría 5 años o por ahí. Igual Gaby también sabe y es otra cosa. ¿Quién sabe? Dejad en comentarios por qué creéis que Gaby no se ata los cordones. Bueno, sigo leyendo yo que me has dicho que tienes problemas de visión, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a por la semedad. Ya llegan a la semedad, ya. Miguel Díaz nos pregunta, estos vídeos me hacen ver que los futbolistas profesionales son menos buenos de lo que yo suponía que eran. Tengo amigos que podrían ganarles sin ningún tipo de problemas. De hecho, no es una pregunta, es una afirmación. Sí, pero Miguel va por los vídeos en los reto de las tres porterías, el Fast One, etc. Por ejemplo. A ver, vamos a contextualizar muchas cosas. Bueno, pocas porque hay que acortar, pero punto primero, el reto de las tres porterías no es jugar a fútbol. Ninguno. Ningún reto que hacemos nosotros es jugar a fútbol. Eso es. Punto segundo, los futbolistas cuando hacen nuestros vídeos dan de intensidad un 10%. No se pueden lesionar. Hay siempre alguien del club mirando o ellos mismos, entonces lo hacen una pachorra y aún así lo hacen bien. Miguel, no sé cómo contestarte a esto sin faltarte, porque me apetece mucho faltarte, la verdad. Este es el típico comentario en vídeos... No, simplemente le puedes decir que sus amigos no le ganarían. No, ni tú ni tus amigos le ganaríais nunca en ningún de los casos, en todo lo que tuviera que ver con jugar a fútbol ni jugando todos juntos contra un futbolista que solo pudiera usar su pierna no hábil. Ya está. Buenas, Pedro Ander y Juanma. Y Alex, para preguntas y respuestas. ¿Creen que con el paso de los años desaparecerán las botas con cordones por la llegada de las nuevas generaciones de futbolistas que no utilizan cordones? Un saludo desde Sevilla. Un saludo a Sevilla. Un beso. Maravilloso ciudad. Buena pregunta, ¿eh? Recuerda que la mejor pregunta se iba... Es verdad, no lo hemos dicho. Sí, sí, sí. La mejor pregunta le contactaremos luego, contestaremos a la pregunta aquí en YouTube y te mandaremos algo a casita. Pues creo que no. Y hubo un hype, ¿se dice hype? Ahora se dice hype. Se dice molar. De botas sin cordones. Y yo esto me estoy dando cuenta que cada vez más profesionales que vamos a entrevistar o a hacer vídeos, ¿te gustan más con cordones o sin cordones? No, empecé a llevar sin cordones, pero no, que es que los cordones sirven para algo. Total, sí, sí, sí. No, no, no desaparecerán. De hecho, si yo tuviera que apostar que desaparece antes, si con o sin cordones, yo apostaría que sin cordones. Que tampoco desaparecerán, seguirán habiendo, pero nunca van a desaparecer las botas sin cordones. Ay, las botas con cordones, perdón. Estoy convencido 100%. Sí, sí, sí. Es que al final, bueno, es que necesito hacer, por muy bueno que sea el material, el ajuste extra que te dan los cordones. ¿Tanto molestan los cordones para golpear? Para nada, 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 para nada. Es más, es que eso, el ajuste que te dan, esa estabilidad que te dan, yo al final, pues bueno, hasta que estoy aquí, tengo que probar todo tipo de botas para poder daros un feedback sin inventármelo, un feedback sincero. Y yo, antes de llegar aquí, siempre usaba botas con cordones, siempre, siempre, siempre. Y a mí me gustan más las botas con cordones, lo he dicho 100 veces. Vamos a la última. Álvaro Morán. Hola, para preguntas y respuestas, Pedro y sobre todo Juanma, ¿pueden ser el estereotipo perfecto de futbolista moderno? ¿Cumplen con las estéticas, supersticiones, actitudes, etcétera? Me hace gracia, es que esto también lo recuerdo, el primer día que vine aquí, en 2013, me entrevisté con Pedro y cuando volví a casa me pregunta a mi novia, la que tenía entonces, y, ay, ¿qué tal? Yo, pues sí, voy a hacerle los vídeos, y dije, al típico futbolista. Sin embargo, ahora Pedro lo veo súper clásico. Porque es un tío muy recto, muy serio. Pero de aquellas era el típico futbolista. Y tú eres un Pedro Mayo Junior. Total. Lo que pasa es que han cambiado las épocas. Eso es. Pero sí, eres el prototipo de futbolista, ¿no? Sí, pero tú que has estado con infinidad de futbolistas, con muchísimos, ¿no te cambia esa concepción del estereotipo, del prototipo de futbolista? O sea, o consideras que sí, que es verdad que están todos bajo… Pero ¿cuál es el prototipo? Claro. No sé, que están todos cortas bajo un patrón. No sé, él no habla solo de estética, que sí que es verdad, pues que yo que sé, pega mucho lo de los tatuajes y tal al futbolista, pero yo que sé, al final futbolistas tenemos como el típico sujeto vacío, con poca conversación y tal, y yo no creo que sea así tampoco. No, tú por lo menos no. Pero eso lo hemos dicho también muchas veces, que los futbolistas son gente joven y que lo que sabemos de ellos a través de los periodistas no es la realidad. Es que en las ruedas de prensa van a la defensiva, no te puede salir del guión porque en cuanto te sales un poquito titular, caña, tal… Lo ves, es… Bueno, sí, es un partido muy difícil, 11 contra 11, vamos a pelear… Partido a partido total. A ver, tampoco son premios Nobel los futbolistas. Hay de estar con las cosas como son, no les hace falta, ya son millonarios y jóvenes, ¿no? Corta esto que si no baña el Alex… No, hombre, es que te he dicho que no es el gremio con el coeficiente intelectual más alto. Ni el más abajo. No, exactamente. O sea, es que es eso, personas normales y más. Y físicamente sí que podemos cumplir, pero porque día a día he jugado a fútbol, he jugado a buen nivel, pero también he jugado a buen nivel y, joder, estamos finos, estamos bien, atléticos y ahí sí que entramos. Los tatuajes, la modica, los pendientes, sí, 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 sí. Podemos pasar por el estudiador, por el futbolista. Yo no. Bueno, Karim, ¿no? Karim, bien. Pero yo no llevo ningún tatuaje. Karim, tampoco. ¿Tampoco? No. Y estás fino, estás bien. Hay que darle un poco, pero estás bien, estás muy bien. Bueno, vamos a las preguntas rápidas que no veas. Dale. Moisés Calvo, para las preguntas y respuestas. Saludo, Ander, Pedro, Juan y Alex. Hace algunos partidos a Jude Bellingham se le rompió una bota Predator después de un pisotón. Al ser un precio tan elevado por unas botas, ¿existirá alguna posibilidad de que eso le pase al comprador después de algún pisotón y así perder la inversión realizada? Sí, puede pasar. Sí, las cambiamos por defecto de fábrica, pero eso no es un defecto de fábrica. Al final, pues, es un impacto y sí, puede pasar. Franco Rodríguez nos pregunta. Hola, chicos. Para preguntas y respuestas, ¿por qué las marcas famosas Nike, Adidas, Puma y demás no agregan a sus medias largas el sistema de las antideslizante? Así los futbolistas no tienen que cortar sus medias. ¿Y por qué no sacan calcetines antideslizantes? Saludos desde Uruguay. Un saludo, Uruguay. Muy buena pregunta, pero sí que hay, ¿no? Así es. Pero muy pocas, ¿no? Sí, yo creo que solo es la gama top, pero los futbolistas, si quieren, las pueden usar con deslizante, o sea, con antideslizante. Pero es que yo lo que no entiendo es que sacan unas botas con materiales, no sé qué, las espinilleras de carbono, una camiseta, el algodón, no sé qué, y llega la hora de ponerte el calcetín antideslizante, es el calcetín, y ahora coge la media, recórtalo, tira a tomar por culo lo otro, te lo pones por encima de la media y ponte un tape. Es como llevar un Ferrari y en el asiento detrás que haya un cerdo. No está al mismo nivel, la comparativa del día. Sí, claro. Vamos todo a lo último, a lo último, y no, a ponerte la media, recórtala con las tijeras y ponlo tape. Es que tienes razón, Franco. Yo juego más cómodo cortando la media, aunque la media tenga calcetín antideslizante, o sea, aunque tenga antideslizante, yo juego más cómodo cortando la media. Sí que es verdad que al final, las medias de normal en un equipo son todas de la talla de 42 a 46, y si haces un 40 o si haces un 47, es lo que hay. Y yo por eso juego más cómodo, el calcetín te da la posibilidad de ajustar más a tu pie. Mauro García, hola Football Emotion, ¿cuál es vuestro pack de botas favorito de los últimos años? Ejemplo, Nike TK Draft 2015. El mío, dice Mauro, es el highlight pack de cuando Pedro se fue a Londres a probarlas. Pedro y usted, ¿verdad? Sí. Qué época esa de 2015 de Nike, con Magista, con las mercuriales, con los biocables. Esa mercurial era brutal. Es que ese momento de, yo creo que ha sido el top en cuanto a tecnología de botas. Todavía estoy esperando que haya un momento que supere... Es complicado, a día de hoy, con tanto materia de tanta tecnología, es complicado sacar algo nuevo. Respondiendo a la pregunta... ¿Sí? Sí, creo que fue el pack siguiente, que era Intense Heat, o algo así, que eran rojas, naranjas y amarillas. No me acuerdo. Brutal. Brutal. Y a mí, me encantan las botas que sacaba antes a día de las colecciones en White Out. Todas blancas, por completo. Sabéis que soy súper fan, y yo siempre me he comprado las F50. Tuve tres o cuatro, o dos o tres, no me acuerdo. Tres seguro, de eso, completamente en blanco. Todas blancas, y me encantaban esos packs de Adidas. Adidas, si me estáis escuchando, podéis volver a hacerlo. Antón Neira Collazo. Hola. Preguntas y respuestas. ¿Cuál creéis que ha sido la peor moda estética en el fútbol? Saludos y éxitos. ¿Te acuerdas cuando Brasil ganó el Mundial, que se dejó Ronaldo el pelo así? Se lo dejaron varios, ¿no? No, fue solo él. Ah, solo fue solo él. Sí, pero tenía componente psicológico, componente mental. Él decía, él decía que, bueno, yo creo, creo que es así la historia, igual ahora me estoy dando palos, pero bueno, yo creo que es esa la historia, que tenía muchísimo dolor en esa Copa del Mundo, tenía muchísimos dolores, al final, pues ya llegó en su etapa final, después de llevar papilla en los ligamentos y tal. Entonces, como tenía tanto dolor, quiso hacer algo que desviara la atención para él mismo, de esa mala sensación que él tenía. Entonces hizo ese peinado porque sabía que todo el mundo iba a estar hablando de ese, él se iba a centrar en lo que todo el mundo iba a estar diciendo de eso, y le iba a pasar como a un segundo plano, o se iba a liberar mentalmente de los dolores. Creo, estoy casi convencido que la historia es esa. Cuánto sabe Juanma, eh. Pero creo, igual ahora me la estoy inventando, pero si me la estoy inventando es espectacular, eh. Y la moda esta de las tiritas... Ya no se lleva, ¿no? Lo de la Fusana Sález, eso no valía para nada, ¿no? Yo no me la he puesto nunca, no lo sé, no lo sé. A mí la que no me gusta es, me encanta llevar camiseta de fútbol con vaqueros y bien vestido y tal, me gusta, creo que puede quedar bien, pero cuando sacan colecciones, y lo llevan al siguiente nivel de vestir como súper atrevido, con unas prendas súper extrañas y mezclar la camiseta, os dejo aquí una foto, por ejemplo, las colecciones de las selecciones femeninas para la Euro de este verano, que las camisetas me parecen increíbles, me parecen brutales, pero mezcladas así con, no sé, todo tan extraño, no me gustan esas cosas, a mí no me gustan. Vamos al que me dices. Vamos. Han sido preguntas lentas, ¿verdad? Hemos estado un trueno largo, hay veces que el trueno ves el relámpago y... Vamos a tener que pedir disculpas, no nos van a dejar volver a grabar juntos, Alex, pero da igual, que nos quiten el bailao. Eso es. Brandon García nos pregunta, para preguntas y respuestas, si estuvieran a punto de morir y estuvieran viendo su vida pasar al frente de sus ojos, ¿qué anécdota momento quisieran que pasara más lento para poder disfrutarla al máximo? Claro, que tuviera que ver con el mundo del fútbol. Gracias y saludos desde Guatemala. Saludos a Guatemala, Brandon, amigo. ¿Tú has tenido la sensación alguna vez de estar a punto de morir? No. Yo sí. ¿Sí? Bueno, ilumínanos. De adolescente una vez me pilló una vaquilla. ¡No jodas! ¿En serio? Si no ves que iba tan... ¿Tú sabías eso, Dani? ¡Me podías! Porque se metió... ¿Sabes eso que ponen en medio de la plaza? Ponen como una grada y tú te puedes meter debajo que no puede entrar. ¿Fue en la misericordia en Zaragoza? No, no. Fue en la Almunia de Doña Godina. Y me podría haber pasado... Y en Indonesia tuve un accidente en la playa que creía que me quedaba paralítico. No jodas. Estaba ahí en el hospital. Sí, sí, sí. Joder. Y... Dicho esto... ¿Qué te gustaría? Del mundo del fútbol. Sincer... Os voy a ser sincero. No creo que lo... Si estuviera a punto de morir, mi última escena fue... Ya, yo estoy de acuerdo, pero vamos a llevarlo al mejor momento que has vivido. Como aficionado al gol de Nallín. Sin duda. Sí. El gol de Nallín... Más que el de Iniesta también. Es que era 15 años más joven. El gol de Iniesta no lo había pensado muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que me iría eso. El gol de Iniesta. Y luego, para la final de Madrid contra Leti y el gol de 6 óramos en el 90 y tantos, ¿te acuerdas? Vale, pues fui a verlo, al ver nada de las pantallas con mi grupo de amigos de siempre que no todos somos del Madrid. O sea, hay de su padre y su madre, pero fuimos todos juntos a pasar el fin. ¿Eres del Madrid? Yo he sido toda mi vida del Madrid. El ardance madridista. Ya lo he dicho muchas veces, ya lo he dicho muchas veces, que a mí a día de hoy me importa muchísimo, sigo muchísimo más lo que le suceda al Zaragoza que al Madrid. Me genera mayor sentimiento. Y evidentemente, cuando juega al Madrid quiero que gane siempre. Porque he sido siempre del Madrid. Y entonces nos fuimos el grupo de amigos de toda la vida y pasamos un fin de semana en Madrid espectacular. Fuimos a ver el partido al Bernabéu y tal. Y me quedo con ese momento porque el momento en el que estaba... El fin de semana completo. Claro, eso es. Que la excusa fue ir a ver en la final de Champions al Bernabéu, pero todo lo que tuvo ese fin de semana me quedaría con ese momento porque el recuerdo es muy bonito por el fin de semana. Y eso, nada. Nuestro último, primer y último preguntas y respuestas porque después de los 87 minutos no nos va a dejar grabar más. Pero vamos a regalar la camiseta, ¿no? Te dejo a ti. Pues mira, Juanma, yo se la daría al pobre Miguel por dentro de la traga que la he metido, pero te dejo que elijas tú. Miguel, no, ni tú ni tus amigos. Me gusta mucho la de Franco, la de las medias anti-deslizantes. ¿No es el Rodríguez? Eso es. Sí, sí, sí. Así es, es verdad. Me gusta de las medias anti-deslizantes porque la ha dado al Coco y me parece muy buena pregunta. Así que si te parece le contestaremos a Franco y le mandaremos una camiseta de After90. Lo llevo, sí. Esta me gusta mucho. Sí, lo que me gusta es... Mira, el Goldin y esta que comprabas antes. Mira, el minuto y la ciudad. Bueno, Juan Manuel. Ha sido un placer, don Alejandro. Espero que os haya gustado. Que le des al like, suscribir o de... ¿Qué más? Que estéis muy feliz, muy feliz. Eso es, que paséis muy buen fin de que estamos a viernes y disfrutad el fin de a tope ahora que vuelve el buen tiempo ya por fin que le echaba mucho de menos. Sí, 9 grados dan en Madrid este fin de semana. Igual cuando lo veáis se ha mejorado. No, pero no es este, es el que viene, ¿no? Estamos grabando a muchos días vista esta vez. Estamos grabando a muchos días vista. Bueno, chicas, chicas, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué dices, tío? Si te levantarás y os pirarais. Ah, ¿qué? Nos levantamos y nos piramos. No hay despedida. Aquí venga. Qué tilipo, ¿eh? Claro, pero por eso nos está diciendo como levantar y os pirarais. Gracias.